Aquí está con nosotros ya nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos Reyes, quien es el director del Hospital Provincial Ricardo Limardo de Puerto Plata. Y yo no diría que provincial, yo diría que regional, porque de aquí vienen pacientes de otras latitudes o comunidades que no pertenecen a la provincia de Puerto Plata, que usted ahorita más adelante lo va a decir, que sea usted que lo diga. Augusto Vázquez tuvo que retirarse porque usted sabe que él tiene su compromiso. Mañana sale el histórico periódico El Faro y él tiene que ir a cumplir compromisos allá. Así que bienvenido, doctor. Bienvenido, gracias por la invitación. Gracias a todo aquel que nos escucha. Estamos aquí de cara a la población. Sé que es una institución, el hospital, que siempre tiene muchas noticias, muchas preguntas, muchas situaciones, interrogantes, porque representa una de las partes más sensibles de todas las instituciones del Estado. Y es una institución netamente de servicio, a la cual van muchos usuarios, muchas personas, pacientes, que no tienen, vamos a decirle, el privilegio de tener la facilidad de ir a un sector privado, aunque ya esa cara está cambiando, porque la historia está dando a entender que la salud pública o la salud del paciente que tiene pocos recursos está mejorando. Día a día, nuestro señor presidente se ha puesto en la sintonía de invertir más recursos, tanto material como humano, como logístico, todo el apoyo. Todo el apoyo, nuestro señor presidente Luis Abinader ha estado volcando ese interés de que la salud sea una realidad, aparte de que es un derecho. O sea, es un derecho que todo ser humano tiene, así como también lo es el derecho de educación, lo es el derecho de tener una identidad, una cédula, una nacionalidad. También la salud es un derecho que todo el mundo tiene que tener. Bueno, doctor, entrando en materia de una vez, ¿cómo andan las cosas por el hospital Ricardo Limardo? Bueno, nosotros siempre hemos recibido algunas quejas, pero también el hospital tiene sus bondades, sus cosas positivas, que en muchas ocasiones quizás no es que no se den a conocer, sino que lo negativo trasciende más que lo positivo. ¿Cuáles son los programas que está ejecutando, obviamente, en beneficio de la sociedad, además de lo propio de garantizar salud a quienes acuden allí? Sí, tú tienes razón. O sea, yo estuve pensando en esa misma pregunta que me haces ayer, y en una sociedad donde la gente cuando va y tiene un servicio público y ve que hay ciertas debilidades, resalta esas debilidades. Pero ¿por qué esas debilidades o esas situaciones sobresaltan? La razón es que lo bueno, lo bueno, el progreso, el desarrollo, no se presenta tanto, o sea, no se publica mucho, porque solamente se sube el video, se da el comentario de lo negativo, y eso es lo que sale a relucir. Pero son videos sensacionalistas. Cuando las situaciones llegan a la oficina o llegan a las redes, se investigan, todo da a resumir que son situaciones normales. O sea, tú tienes un hospital donde hay miles de pacientes que reciben atenciones, que vienen de nueve municipios, y más de ahí también, porque nosotros también recibimos pacientes de Gaspar Hernández, de la línea, de la línea noroeste de Mau. También, también. ¿Es un baile hospital? Sí, pero que son hospitales que por no tener quizá la capacidad de resolución en ese momento, nosotros somos una red de hospitales. Ok. El Servicio Nacional de Salud son hospitales en todo el país. Entonces, donde no se puede resolver una situación de salud, se sube a una red de traslado, y esa red de traslado le da respuesta a esa situación donde quiera que haya, esa capacidad de resolutiva de darle respuesta a esa situación de salud. Entonces, si en Mau hay una situación donde no se puede resolver, pues entonces la mandan a Santiago, la mandan a Puerto Plata, la mandan a Moca, donde se pueda resolver, porque nosotros somos un hospital de tercer nivel, no acostumbramos a referir. Pero si tenemos un problema de un niño que tenga alguna situación cardiológica o de cáncer, o cualquier situación que no podamos manejar en ese momento, pues entonces hay hospitales que nos reciben. Es raro el caso, pero así es que se trabaja. Entonces, volviendo al tema, cuando no se resalta tanto lo positivo, una de las partes negativas es la que la gente le pone atención. Es como una pantalla blanca. Tú agarras un crayón negro y le pones ese punto. La gente no se va a fijar en lo blanco de la pantalla o de la pizarra, sino en ese puntito negro que tú le pones. Pero nosotros no podemos dejar que una brisa débil empañe el huracán y el ciclón de todas las disposiciones positivas que el presidente ha dispuesto para la salud. Ya la salud es una realidad en República Dominicana, la salud del cambio, donde nuestro señor presidente, a través de la vicepresidenta, que es la gerente ejecutiva del Gabinete de Salud, ha dispuesto, y también a través del doctor Mario Lama, que es el director ejecutivo del Servicio Nacional, hacer que todas esas transformaciones sean posibles. Ejemplo, 90 unidades de servicio que han sido ya puestas a disposición para la salud del país, 130 hospitales remozados. De 190 hospitales que tiene el país, hemos tenido un periodo de 10 años que no se ha manifestado esa disposición de parte del Ejecutivo para que las cosas se transformen. 250 CPN, centro de atención primaria, lo que la gente le llama la policlínica, la policlínica, remozada y puesta a disposición, 8 emergencias que han sido también inauguradas a nivel del país, 13 unidades de atención primaria. La atención primaria son las que el presidente, junto con esas 250 que nosotros mencionamos. Los centros de diagnóstico. Los centros de diagnóstico también han sido inaugurados. Recientemente se inauguraron tres hospitales en Asua, en Peralta, en Padre Las Casas, y también el hospital de Taiwán tiene ya la disposición de construirse un hospital traumatológico. Y también se anuncia que para Puerto Plata va a pasar lo mismo. Ojalá, aquí hace falta uno. Somos una de las provincias donde ocurren más accidentes de tránsito. Miren, aquí en Puerto Plata, para nadie es un secreto que necesitamos más habitaciones, más hospitales. Porque antes de la inauguración del hospital Ricardo Limaldo, que fue en el 2017, en el gobierno pasado, nosotros teníamos una capacidad de 200 habitaciones, 200 camas. ¿Cómo es eso? Y ahora hay menos. Explíqueme. Entonces, eso no solamente pasó en Puerto Plata, eso pasó en todo el país. 38 hospitales intervenidos a un mismo tiempo. O sea, eso no cabe en la cabeza lógica de una persona. ¿Cuántas habitaciones tenía el hospital? De cómo hacer que colapse el sistema de salud, interveniendo a un mismo tiempo 38 hospitales. Eso no se entiende. Entonces, el hospital tenía 200 habitaciones, perdón, 200 camas, donde se le daba respuesta, con todas sus precariedades, a la salud del pueblo. Pero ahora, se disminuye a 105 camas. De 200 a 105. De 200, casi el 50%. Y eso fue remodelado. Eso fue remodelado, que todo aquel que remodela, piensa en ampliar. Lógico. No piensa en quitar o en restar. Eso es un problema ya para el hospital, imagínense. Ya, de ahí. Por eso es que vemos que, y escúchame que le interrumpa, es que en ocasiones, tenemos pacientes en los pasillos, esperando por camas. De ahí, que ya ese es el problema que nosotros heredamos, de esa cantidad de camas tener menos, y un hospital que siempre está sobrepoblado de pacientes, de pacientes que necesiten estar ahí. O sea, no son pacientes que deben estar en el segundo nivel. Los pacientes que llegan al hospital Ricardo Limano, son pacientes que necesitan de su especialidad, como un neurólogo, como un neurocirujano, como un cirujano pediatra, como un oftalmólogo. Es decir, que esa es la razón por la cual siempre vemos el hospital con tanta demanda. Aparte de que en los centros de segundo nivel y de primer nivel, el paciente mismo va al hospital. O sea, no tiene la cultura de esperar que los médicos lo refieran a ese hospital de especialidades. Pero bien, esa es la realidad que nosotros tenemos. Pero, a pesar de eso, nosotros sabemos que hemos ido avanzando. Y ningún gobierno que hemos tenido ha invertido tanto en salud como lo está haciendo el gobierno de Luis San Luis Abinader. Ejemplo es que nosotros encontramos una deuda en el hospital de 38 millones de pesos, pero ya gracias a Dios y a la gestión de nuestro equipo, ya nosotros tenemos cero deuda. ¿No tiene deuda el hospital con los suplidores? Con los suplidores, porque lo primero que se hizo cuando nuestra gestión se puso en funcionamiento, fue que todos los suplidores se reunieron con nosotros. Porque si hay una deuda, el banco te va a decir, pero ven acá, vamos a sentarnos a negociar, ¿qué va a pasar? Porque todo estaba trancado. Lógico. No había forma de pagarle a esos suplidores en la gestión pasada. No, pero si usted no paga, no le van a dar crédito. Entonces, ¿cuál es el ejemplo por el cual se ve que la cosa funciona bien? Que los suplidores no están cediendo los materiales, los insumos, la comida, los alimentos, los medicamentos. Si eso fuera así, nosotros no saliéramos de un escándalo social, de que no hay nada en el hospital, que no hay jeringa, que no hay medicamentos, que no hay insumos. Entonces, ya la cosa ha cambiado. Antes siempre esa era la voz populi, de que en el hospital no hay de nada. Doctor, fíjese lo que usted acaba de decir. Y yo soy testigo porque cuando usted inició su gestión, yo le pregunté, ¿usted recuerda? Sí. ¿A cuánto ascendía la deuda? No recuerdo si eran 38 o eran más. Creo que eran más. Pero fíjese lo que usted acaba de decir en este programa, al día con Puerto Plata, que las personas que nos están escuchando, el hospital, usted lo encontró con una deuda de 38 millones de pesos con los suplidores. Y hoy día, dos años después de la gestión de Luisa Binadero, obviamente, y suya, no tiene deudas con los suplidores. Eso es una noticia que no ha trascendido en los medios de comunicación de aquí. Es lo que estoy diciendo. No sé. Siempre se resalta lo negativo. No sé. Y usted me disculpa si es que no ha salido la información por parte de la dirección o de allá, o es que nosotros los medios no la hemos callado y hemos resaltado lo negativo. No es lo que sucede. Entonces, esas son noticias que hay que darles a conocer. Sí, sí. Porque la gente dirá, ay, ¿qué me importa que no deban? Ajá. Y cuando el hospital debe, se le trancan muchísimas cosas como los suplidores. Claro que sí. Eso significa, por ejemplo, los medicamentos. Sí, claro. No hay problema con los medicamentos, por ejemplo. Cuando hay deuda, incluso en la familia, tú puedes extrapolarlo a la situación personal. Cuando tú debes, nadie te quiere fiar y tú tienes una situación, un problema bastante grande. Si yo no le pago al colmado, ¿no me fíes? No, no, no. Entonces, lo primero que se hizo fue transparentarnos con todos los suplidores. Ellos se nos acercaron, vieron la confianza y la buena intención que nosotros teníamos, que teníamos capacidad de resolver su situación y confiaron en nosotros. Fueron cediendo de manera paulatina hasta que ya que se les condonó su deuda. Pues entonces, ellos ya caminamos bien de la mano y la deuda que tenemos es una deuda corriente. O sea, si tú le debes al colmado, como mencionaste, es que cantidad se está pagando. hay continuidad de pago. Claro, claro. Y todos los negocios así hay que trabajar. Lógico, lógico. Entonces, nosotros encontramos esa situación, aparte de la parte estructural, también la parte de equipamiento. Había muchas debilidades donde el mamógrafo no funcionaba, el tomógrafo tenía una situación que también se solucionó. La planta eléctrica se le dio mantenimiento a las luces, a los equipos de esterilización. Si no hay esterilización, no hay cirugía. Si no hay cirugía, eso de una vez se va a saber. Y hemos ido cambiando todo lo que encontramos que estaba de una manera precaria y hemos ido avanzando. Ya la historia es diferente. Hemos estado involucrados en muchos programas que antes no existían. Por ejemplo, antes teníamos cinco camas de cuidados intensivos. Ahora se subió a diez camas de cuidados intensivos. Ok. Donde hay ya diez ventiladores, monitores, bombas de infusión, aspiradores. También teníamos abiertos el departamento de neurocirugía. Teníamos años. No existía. No existía. A pesar de tener los neurocirujanos, pero no había las condiciones para operar. Se le estaba pagando a esos especialistas ahí, pero no operaban. O sea, a los especialistas se le estaba pagando y daban un servicio de consulta, de interconsulta, de referimiento, veían los pacientes. Pero no hacían cirugía. Pero en el momento de hacer lo más importante que era drenar un hematoma epidural, sudural o un ACV, lo que le dicen un derrame cerebral, hemorrágico, que contrasta o pone en peligro la vida del paciente. No se hacía. Había que mandarlo entonces a Santiago. Entonces teníamos la presión de que en Santiago nos decían pero ustedes tienen neurocirujanos, ¿qué pasa? Hay que operar. Pero ¿qué pasa? Que para operar tú tienes que tener quirófano, máquinas de anestesia, un anestesiólogo, un ayuntamiento de cirugía, un taladro que es para hacer el trépano, o sea, abrir la cabeza, tenerlos... Dígale, no taladro de los que hacen hoy. No, eso le llaman trepan, un taladro especial para que no se confunda la... No, no, porque ahorita dice la persona... La población que acá ya se opera con taladro de ferretería. Sí, 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 allá... Eso no es raro. Ay, ay, ay. Entonces, esa situación ya ha cambiado. Incluso el mes pasado hicimos un tumor, un tumor cerebral de un paciente que estaba esperando y gracias a Dios ya se operó. Salió alegre, salió agradecido, exitosa. También la semana pasada había una señora que teníamos el problema de que no había espacio para recibirla en otro hospital porque es que la realidad que vive Ricardo Grimardo se vive en todos los hospitales. Sí, sí. Todavía hay mucha demanda y sucedió que apareció una cama en cuidado intensivo porque esa es la logística. Claro. No puede operar un paciente de neurocirugía si no tienes una cama donde tenerlo en cuidado intensivo y ahí de inmediato se le avisó al neurocirujano, se operó esa paciente y gracias a Dios se le pudo salvar la vida. Incluso dio la casualidad que esa era la madre de una de las empleadas del hospital. Pero también puede ser la madre de cualquier ciudadano. Se le resolvió su situación. Entonces, ese es uno de los logros que nosotros tenemos que darlo a entender a la población. Aparte de eso, tenemos las unidades de diálisis. A propósito, 20 máquinas. 20 máquinas de diálisis. ¿Cuántas personas se están beneficiando? La realidad de Puerto Plata anterior era que tenía que ir a Santiago a dializarse. ¿Por qué se dializa a un paciente? Porque ya el riñón no le funciona. Y el riñón es como un laboratorio, un filtro que le quita todos los elementos tóxicos de la sangre al paciente y se la devuelve limpia. Eso es lo que hace que esas máquinas para que pueda seguir viviendo. Para que pueda vivir su vida, su vida de calidad. Entonces, tenemos un club de diálisis donde hay 115 pacientes puertoplateños y también de otras regiones que van allá y se dializan tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Y tienen un turno de cuatro turnos diarios, incluyendo los sábados. Solamente el domingo no se dializa para darle mantenimiento a las máquinas. Eso es una máquina especializada de osmosis. ¿Están operando todas sin ningún problema? Y si hay algún defecto se les reporta a la compañía concesionaria que tenemos allá y ellos no dudan incluso hasta los fines de semana de mandar un técnico y poner esa máquina a funcionar. Porque esa máquina representa la vida de un paciente y con eso no se juega. A cualquier hora. Se le da aviso y ellos de una vez mandan un técnico. Y dan abasto. Y aparte de eso tienen un técnico aquí que vive en Puerto Plata. Doctor, brevemente antes de irnos a la pausa. Y las 20 máquinas dan abasto para esto ¿cuántos pacientes te dijo? 120. 120 pacientes. Son muchos. Sí, sí. Dan abasto pero de manera porque como te mencioné cuatro turnos es demasiado. Eso significa que las máquinas están en constante funcionamiento. Sí, sí. En constante candela. O sea, están a su máxima capacidad están trabajando forzosamente. Tenemos un equipo ahí de enfermeras de nefrólogos de psicólogos También el personal se está forzando ¿verdad? Sí, sí. No es fácil. Eso es un logro que nosotros tenemos que resaltar de la salud del cambio. Y la unidad de pie diabético también que una vez Sí, esa es otra unidad la cual nosotros tenemos De odontología Hay muchas unidades en el hospital. El hospital es un mundo entero de servicio. Si nosotros nos ponemos a hablar de todas las bondades que tiene el hospital no vamos a tener tiempo para eso. Entonces, la unidad de pie diabético está conformada por un personal de cura un personal médico que vigila incluso cura a los pacientes diabéticos en sala no solamente es una unidad aparte también tenemos un personal de apoyo que llena todas esas requisiciones facturas y esos pacientes que vienen ambulatorios se les da una cura adecuada porque no todo el mundo sabe curar ese tipo de llagas y de úlceras y también hay una unidad quirúrgica donde ya el pie cuando no da más lamentablemente dice lamentablemente porque se piensa en que se le quita o se le extirpa un miembro a una persona pero eso representa la vida de ella la vida sí, claro porque eso está hasta bíblico dice si tu pie es pie de tropiezo y te va a hacer perder quítalo de tu cuerpo y vas a salvar tu vida porque más vale ir al cielo sin ese miembro que te está causando problemas que irte al infierno con los dos entonces hasta bíblicamente es así y eso es un tipo de tratamiento que se le da bueno recordándole que estamos conversando con el doctor Carlos Reyes director del hospital provincial Ricardo Limardo de Puerto Plata en su programa Al Día con Puerto Plata por la Reina 98.9 FM también nos están observando por el canal de YouTube de la Reina 98.9 y Facebook vamos a una pausa y regresamos en breve con el doctor Carlos Reyes Al Día con Puerto Plata por la Reina 98.9 FM la Reina 98.9 FM Saca la basura el día y la hora que le corresponde a tu sector estamos juntos en esto trabajando unidos Ayuntamiento de Puerto Plata estamos cambiando Cora Plata realiza importantes esfuerzos para suministrar agua potable en toda la provincia el cambio climático reduce cada día las fuentes de abastecimiento apóyanos de la siguiente forma para que puedan disfrutar de un buen suministro de agua potable no demores en la regadera cierra la llave mientras te cepillas los dientes repara las fugas y filtraciones en llaves y tuberías lava los trastes en una bandeja con agua no debajo arro con cubeta y esponja no con manguera y riega el jardín por la mañana temprano o cerca de la noche Cora Plata pensando en ti pensando en ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todo el mundo. Gracias por ver el video. 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 O que antes se le entregaba a una persona que era por la familia del director. Por razones políticas. Por razones políticas. O sea, no se le daba el uso adecuado a ese incentivo. Pero ya no. Ya se está haciendo lo correcto. Entonces, esa evaluación de desempeño, si ese colaborador está ponchando, se está asistiendo. Y un sinnúmero de evaluaciones que se hacen. ¿Cómo que se está ponchando? Y hay colaboradores que no ponchan y que no hacen. Se ve todo en la viña del señor. Entonces nosotros como directivo tenemos que fiscalizar. Pero si usted no va a trabajar o se va a equiora. Sí, pero que es una cultura que antes se hacía y ya no se hace. Lo entiendo, pero que, escúchame que le interrumpa. Pero si usted tiene un horario establecido de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y usted se va al mediodía. Usted no puede pretender que le den un incentivo. Porque usted no está cumpliendo su horario. Y si usted está en la nómina del hospital y está trabajando en otra institución. Tampoco puede pretender que le van a dar incentivo. No jamás. O sea, porque usted tiene que demostrar su productividad. Y es por eso. Entonces eso se da en proporción a los departamentos. Se le da a las enfermeras, a los técnicos de Rayo X, a los empleados de línea, a los colaboradores, al que limpia, a los médicos, etc. Entonces ese incentivo se debe autorizar, esperar que el Ministerio de Administración Pública y que el Sistema Nacional de Salud en su departamento de contabilidad autorice. ¿Cuándo se le va a dar esos recursos? Se le da el acúmulo de enero a junio, se le da en julio. Ok. Se le da en julio. Ah, pues ya se dio. Ya se dio. Ayer se depositó. ¿Ayer? Lo que sucede es que... Un poco atrasado, pero se dio. Se dio atrasado porque el Ministerio de Administración Pública tenía algunas situaciones donde no autorizaba darle ese incentivo a los empleados en julio. ¿Y a cuánto asciende ese estímulo? Entonces, eso depende. ¿Es un salario, dos salarios? Sí, hay muchos parámetros. Es un solo salario. No es salario. No le vamos a llamar salario. Es un estímulo económico donde eso está contemplado también en la ley. Todo el que trabaja, incluso las empresas privadas lo hacen así, se le da ese tipo de estímulo a esos colaboradores. Dependiendo de su sueldo que gane, también dependiendo de su productividad, como mencionamos, también dependiendo del apego a la asistencia, a su trabajo. Y aparte de eso, también a esos empleados se le da otro estímulo aparte. Pero eso se hace de manera sorteada. Se le da un estímulo emocional, una placa de reconocimiento. No todo es dinero. No, no, no todo es dinero. Pero es para que tú entiendas que nosotros hemos estado en sintonía con lo que es la parte legal y el estímulo. Y esas situaciones que se presentan de que la huelga, que las enfermeras, es porque, claro, todo el mundo cuando no entiende las cosas que están sucediendo, se creen un mundo, su cabeza, y comienzan a especular. Pero lo importante es que nosotros nos sentamos con los gremios, le explicamos, y ellos son una parte muy colaboradora, y siempre nos llevamos bien, porque somos una familia. Y ellos entienden. Ayer se le entregó su incentivo, todo el mundo contento y no hay problema. Qué bueno, qué bueno. Entonces, usted mencionaba que eso es del 10% de los recursos que entran del SENASA. De SENASA. Y las recaudaciones del hospital, por asunto de... porque no solo es el SENASA, usted va con un seguro privado también, usted tiene que... Claro, mencionamos SENASA porque es el 90% de los seguros que nosotros manejamos allá. Oh, muy bien. Pero también nosotros cogemos todas las ARS, utilizamos humanos, palios, o sea... ¿A cuánto hombre asciende, doctor? Incluso nosotros trabajamos con seguros internacionales, déjame decirte. Oh, muy bien. Es decir, que somos casi como una empresa igual, pero con la única diferencia que el beneficio se le devuelve a la población. Perfecto. O sea, no tenemos un beneficio acumulativo para X red de staff ejecutivo que está esperando lucrarse. Antes de concluir ese tema, ¿a cuánto ascienden las recaudaciones por conceptos de...? Nosotros encontramos cuando llegamos una recaudación de 6 millones, más o menos. Por conceptos de seguros. Sí. Y eso ya se ha duplicado, gracias a Dios. Hemos tenido un buen desempeño en ese sentido. Y eso es lo que nos permite a nosotros comprar reactivos, que son muy caros, muy costosos. Comprar medicamentos, pagarles a los suplidores, alimentación, subsidiar cualquier tipo de reparación que haya. Los equipos que tenemos en el hospital son sofisticados. Mantenimiento. Y cualquier equipo sofisticado, cualquier mantenimiento, te asciende a par de miles de... de cientos de miles de pesos. Sí, sí, sí. Darle mantenimiento cada tres meses, como lo hacemos con el tomógrafo. A los sonógrafos, la semana pasada vino un técnico, no le da mantenimiento al sonógrafo, que de hecho ya a propósito de sonografía, antes eso era un problema. Hacerse una sonografía en el hospital. Mujeres embarazadas a la una de la mañana cogiendo un motoconcho de que yendo al frente... No le da una sonografía para cobrar el ochocientos mil y pico de pesos. Ya no. Ya el hospital... Hay un personal permanente ahí. Contrató un personal de servicio, de esos servicios de esas horas que son ya horas pico. Sí, sí. Veinticuatro horas, veinticuatro siete. Qué bueno. Un servicio de sonografía. Es decir que ya, esas son historias del pasado. Qué bueno, doctor, porque a mí mismo yo llevé una persona y me pasó eso. Resulta que a las doce y pico, casi a las una de la mañana, estaba ahí el sonógrafo, ¿verdad? Sí. Un equipo moderno. Así mismo me lo dijeron allá. Pero que resulta, no había una persona, un sonografista. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿Qué yo tuve que hacer con esa persona? Ir a una clínica y hacerla y volver al hospital. Imagínese, usted pudo hacerlo, pero ¿el qué no puede hacer? No puede hacer. Que viene de lejos y no puede entonces ir a su casa. Y no tiene recursos. Y tiene un dolor abdominal o tiene una amenaza de parto prematuro. Doctor, la nómina, ¿usted la ha aumentado o la ha eficientizado? La hemos dejado como la encontramos, con la única diferencia es que ahora tenemos mayor recaudación. O sea, tú tienes una nómina que tú la encuentras con una recaudación pobre, tú vas a tener problemas. ¿Cuáles son los problemas que vas a tener? No vas a poder pagarle a los supridores, como estaba pasando. No vas a poder comprar medicamentos, alimentos, insumos, reparar los equipos. Por eso fue que encontramos el sonógrafo y el mamógrafo dañados. Y cuando tú encuentras esta situación, tú no hayas que hacer. O sea, no encuentras cómo resolver ese dilema. Pero una nómina que ahora mismo, vamos a decir que está igual que cómo la encontramos, pero la producción, la captación, la facturación al doble. ¿A cuánto asciende la nómina del Servicio Nacional de Salud y a cuánto asciende la contratada? No tengo ese dato. Lo que sí te puedo decir es que encontramos una nómina de cuatro millones. Y como te digo... ¿De cuatro millones? Sí, cuando... La contratada. La contratada cuando llegamos. Perfecto. En el principio de la gestión. Ahora él igual, porque nosotros tenemos que dar respuesta. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados cuando yo necesito un oftalmólogo, un neurocirujano, un cirujano pediatra. No, no. Un pediatra porque se me va a caer el servicio y el escándalo va a ser mayor. Entonces tenemos que... Pero no hay botellas políticas. Trabajar con lo que nosotros tenemos. En el hospital no hay botellas políticas. Las botellas políticas no existen en el hospital. Allá, por eso es que se da el incentivo dependiendo de lo que se trabaje. Y todo aquel que quiera una botella, lamentablemente, el hospital Ricardo Limardo no es espacio para ese tipo de empleado. Doctor... Todo el que trabaja allá, todo el que está nominado, está contratado, trabaja. Porque yo le pongo el ejemplo mío. Si el director, que es la cabeza, se levanta temprano y se va tarde y lo llaman a la 1, a la 3, a la 4, siempre está 24 o 7 trabajando. Como que un empleado por debajo de mí no va a trabajar. Así es. Vamos a recibir esta llamada, doctor. Buenos días. El programa El Día con Puerto Plata. ¿Quién nos habla y desde dónde? Muy buenos días para los dos. Karina Veira, de este lado. No hay presente en el momento de la entrevista, pero sí pendiente y escuchando. Karina, mucho. Este vehículo. Es Karina Veira, nuestra compañera de labores aquí en la mañana. Saludos, Karina. Buenos días. Un gusto, doctor. Doctor, viendo todos estos arreglos, todo esto nuevo, los equipos, el personal, me gustaría hacer una pregunta que siempre la gente se hace en la calle. ¿Por qué las consultas que se programan con los especialistas se toman 3, 4 y hasta 5 meses para atender a una persona con un afecto? Esa es una muy buena pregunta. Bien, usted le va a contestar, ella la escucha. Gracias, Karina. Muy buena pregunta. Y es adecuado explicarle a todo el pueblo de Puerto Plata, porque en realidad nosotros tenemos lo que es una plataforma. La plataforma del call center, anteriormente el paciente tenía que ir allá al hospital a agendar una cita. Ya eso le consumía un transporte, una pérdida de tiempo, para X tiempo. Luego tenía que volver después de que se agendaba esa cita. Ya no, ya es diferente. A través del asterisco 753, el usuario puede llamar, decirle de dónde viene, cuál es su cédula, dónde vive, cuál es su afección y qué tipo de médico. Si no entiende, más o menos cuál es el médico que necesita, el personal del call center también lo orienta y le pone su cita. El porqué de la dilatación de la cita, precisamente porque es lo que estamos hablando. O sea, tenemos una institución donde le damos servicio a nueve municipios y más, y todo aquel que necesita ver un médico, claro, tiene que hacer su cita, tiene que esperar el tiempo que se le pone. Y son situaciones que nosotros hemos ido cambiando, las hemos ido mejorando para que eso no se dé. Muchas de ellas se nos acercan a nosotros, le facilitamos que en ese momento cuando van a la dirección o se acerca a cualquier personal de atención al usuario, haga su cita. Porque aunque las citas se le pongan lejos, también aquel paciente que vaya y busca su expediente o su médico que necesite, que le ayude en su asunto de salud, también se le atiende. O sea, no es que porque tenga la cita lejos y llegue y hoy no es su cita, no se le deja de atender. Se manda por emergencia, en emergencia se le hacen sus análisis mínimos, se le da la atención, se le busca su récord y nosotros tenemos un promedio de 15 pacientes que se ven diario en consulta, pero también nosotros dejamos reservado. Eso es de manera teórica que decimos 15, pero vemos más de incluso hasta 30. Dejamos un espacio reservado por aquellos que vienen fuera de cita y también se le da la atención. Sí, doctor, esto no tiene que ver con las pocas horas que trabajan los especialistas, por ejemplo, porque ha habido quejas de los pacientes que acuden al hospital de que los especialistas van una hora, consultan y por ahí María se va, como dice el refrán. Los especialistas que van, lógicamente, si tú vas y bebes a este paciente y ya no vas a ver más nadie, ya viste a todos los pacientes que se te puso en la lista, pues ya... ¿Cuánto? Esa es una situación que nos hemos sentado con los especialistas a manejarla, a negociarla con ellos, porque con el colegio médico se acordó que cada especialista tiene que estar cuatro horas. Pero no cumple en cuatro horas. Algunos lo hacen porque todo depende de la especialidad que tenga. Si es una especialidad quirúrgica y me hace una cirugía, que ya esa cirugía le puede durar hasta ocho horas más, o sea, por encima de la que está estipulada con el colegio médico, nosotros tratamos de hacer un balance, porque tiene su día de consulta, cada especialidad. Aparte de eso, nosotros estamos poniendo varios horarios, no solamente en la mañana, porque cuando en la mañana todo el mundo se acumula, pues entonces se ve esa situación. También ponemos en la tarde, incluso el departamento de odontología tiene un horario nocturno, donde también se le da consulta a los pacientes que van a buscar el servicio de odontología. Es decir, que estamos tratando de poner tres tandas al día para que eso disminuya, y también así disminuye el tiempo de espera en el hospital. De los especialistas. De los especialistas. Bueno. Doctor, una preguntita antes de finalizar también respecto al tema. ¿Cómo andan las paturientas? Las paturientas. ¿Cómo andan los hospitales las paturientas? Siempre se habla de que la mayoría son extranjeras, nacionales. Sí, eso es un problema a nivel nacional. ¿Cuáles son las cifras aquí en el hospital? Se invierte casi del presupuesto de la nación 10 mil millones de pesos en este tipo de tema. Allá en el hospital se hacen diariamente 8, 12 partos. De esos 10, 12 partos que se hacen en el hospital, el 40% son vía cesárea, el 60% vienen vía vaginal. En cuanto a la pregunta de las paturientas extranjeras que tenemos allá, nosotros tenemos un promedio de un 30%, o sea, 70% vienen siendo dominicanas, un 30% vienen siendo haitianas. Es una situación social que hemos estado dándole el frente porque es algo que tiene que ver con la humanización de la salud. O sea, nosotros no podemos negarle la salud a nadie, no importa el credo, la raza, la religión, tenemos que darle atención. Entonces, las dominicanas, el promedio, tiene un promedio, porque también tenemos que hablar de eso, qué cantidad de niños tienen cada paturienta. Las dominicanas tienen un promedio de tres niños en la familia, pero las haitianas, o sea, las extranjeras, tienen más de ahí, el doble. Entonces, hay una situación que en todos los hospitales se da. Allá en el hospital tenemos la particularidad que este tipo de pacientes vienen sin un chequeo previo, vienen sin sangre, vienen sin las analíticas, las sonografías adecuadas. Entonces, esto no aumenta. Porque no se chequean, no cumplen. Porque no hay un seguimiento. Acuérdate que muchas de ellas solamente vienen desde su país aquí a París. O sea, ni siquiera viven aquí. Y eso le dificulta. Que la traen, la traen. La traen y luego la dejan a su suelo. Así es. Vamos a escuchar esta llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Mira, estoy llamando para hacer un aporte en cuanto a lo que habla el doctor Carlos Reyes sobre el asunto de las citas. El doctor Johnny Tavares. Y realmente quiero decirle a todo Puerto Plata que esta es una situación heredada, además. Hay que saber que el hospital Ricardo Limaldo fue inaugurado en el año 1960. Cuando ese hospital se inauguró, tenía 200 camas. Y la población de Puerto Plata no era más de 160.000 habitantes. En la provincia completa. Y alrededor de 60 y tantos mil la ciudad de Puerto Plata. Resulta que, en ese sentido, en 50 años, el hospital no ha crecido en función de la necesidad que ha generado el movimiento poblacional que ha habido para la región norte. Como consecuencia del desarrollo del turismo que ha habido en estas áreas. Entonces, naturalmente, que el hospital le falta personal médico y espacio. Porque hay que decirlo, ese fue un hospital que fue construido para una población de menos de 200.000 habitantes. Y hoy tenemos 400.000 en Puerto Plata. Es decir, que la influencia, además, sobrepasa los límites de Puerto Plata porque le damos atención a toda la costa norte del país. Porque aquí vienen pacientes hasta desde Nahuatl, ¿no? Claro que sí. Y entonces, la provincia de España, María Trinidad Sánchez, ¿no? Que muchos cabreras, toda esa gente vienen acá. De manera, pues, que eso también crea una situación. Por eso, el gobierno está tratando de dar respuesta a esa necesidad. Y el presidente Binader, en días o meses, probablemente anuncie la construcción de un nuevo hospital para toda la región de Puerto Plata. Un hospital general de especialidades. Que va a descongestionar también la situación de toda la costa norte del país. De manera, pues, que nosotros tenemos dos años en el gobierno, pero el déficit de cama, el déficit de especialistas, el déficit de recursos humanos y de espacio en ese hospital, que hay que decirlo, no se puede resolver en dos años. Cuando es un mar que tiene, pues, vamos a decir, 20 años o más, que fue cuando Puerto Plata alcanzó su máximo aprendizaje de desarrollo del turismo. Y hubo ese gran movimiento poblacional, que aquí hay gente hasta la mata de Farfán, viviendo de todo el sur del país, de todo el este. Y entonces, naturalmente, como este es un gobierno que privilegia la atención, los recursos humanos y la gente, pues, este gobierno le aseguro que antes del 2024 va a dar respuesta a esa necesidad que hay en toda la costa norte. Bueno, ojalá que así sea. Gracias, doctor. Eso es un buen aporte que nuestro director provincial de salud nos hace y, en realidad, eso también influye en el tiempo de espera de las consultas. Pero son cosas que se van a resolver y se están resolviendo. Mire, doctor, ya estamos finalizando. Nos quedan apenas cinco minutos. Déjame darte algunas nuevas importantes. Ah, todavía, ¿no? Nosotros podemos hacer dos horas de programa. Dos horas de programa. Yo creo que vamos a tener que hacer la parte dos. Nosotros fuimos galardonados, mención de lo que es la productividad, excelencia de la productividad. Esa mención fue una mención de superación, a la cual hubo un ranking que se celebró en julio de este año, donde fueron nominados 90 hospitales. Y de esos 90 hospitales, nosotros fuimos seleccionados para esa mención de superación institucional, junto con el hospital de Moca, el Toribio Bencoso. Ok. Y, aparte de eso, tenemos una adquisición de una ambulancia. Sí, sí. Ahora mismo la... ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas? Nosotros tenemos ahora mismo dos ambulancias que están rentadas por el club. Pero había una como que estaba deteriorada. Esa fue la que nosotros mandamos a reparar, para así dar mejor servicio. Qué bueno. En julio estuvimos en el Palacio, en una actividad donde el presidente Abinader había entregado a todos los hospitales. Primeramente fue una partida de 30 ambulancias, con una inversión de 160 millones de pesos. Y luego, al otro mes, se adquirieron 90 ambulancias más. Es decir, que tenemos ambulancias en Puerto Plata, en Luperón, también en Altamira, y también en Los Hidalgos. Sí. Falta la de Inver. Y son ambulancias equipadas. Sí. Una inversión de casi 4 millones cada una de ellas, porque tienen ventiladores, tienen monitores, tienen desfibriladores, tienen un personal médico también. Es decir, que ya teníamos 100 años sin ambulancia. Tenía, perdón, 10 años. 10 años. 10 años, perdón. Sin ese tipo de beneficio de transporte médico. Tenían una ambulancia, pero precariamente deteriorada. Esa ambulancia estaba... Pero no como esta que tienen los equipos, incluso con personal. Cuando llegamos a la gestión, estaba abandonada en la parte de atrás del parque. Sí, yo la vi montada incluso en un blois. Entonces tuvimos que asumir también esa mejora para dar el servicio a la población. Aparte de eso, hablarte de la residencia. Nosotros adquirimos la residencia de medicina interna. Es decir, que aparte de nosotros dar servicio, también damos educación, damos capacitación para que los médicos jóvenes... ¿Pero estaba, doctor, eso? No, nosotros teníamos medicina familiar y emergenciología. Esta es medicina interna. Oh, muy bien. La residencia de medicina interna, tenemos cuatro residentes, donde hay varios de ellos, la mitad de ellos, por el Ministerio de Salud Pública y otro por el Servicio Nacional de Salud. Es decir, que hemos estado avanzando y yo sé que vamos a hacer otra sección para seguir hablando de las bondades y los de los hospitales. Antes de concluir ya, en dos minutos que nos quedan, dice Karina, respecto a lo de los especialistas de nueva. O sea, no tiene eso que ver, o sea, los retrasos de la consulta, no tiene eso que ver con que los médicos ofrecen poca hora de consulta, como yo le hablé. Que el... ¿Qué políticas está implementado para controlar eso? ¿Se le hace algún reporte a esos especialistas también que no cumplen? Sí. Y si se toma eso en cuenta para los incentivos, porque si usted no cumple, como hablábamos ahorita. Eso lo habíamos mencionado, Karina. También como dice nuestro director provincial de salud, es algo heredado, donde cuando tú tienes una cultura de 50, 60 años, de un sistema de trabajo muy ganancioso, unilateralmente para ti, que solamente te beneficia a ti, no a la institución, tenemos que tomar las pautas, las medidas y el tiempo para ir corrigiendo. Nos hemos estado sentando con esos especialistas que tienen esas debilidades, hemos estado poniendo las cosas claras, le hacemos su reporte, le hacemos sus amonestaciones, hacemos nuestros acuerdos firmados y le damos seguimiento a eso. ¿Cómo es el trato del personal médico, administrativo y los demás colaboradores a los pacientes? Porque eso se denuncia frecuentemente en los medios de comunicación. En una institución como es el hospital, nosotros tenemos varios niveles culturales de educación. O sea, tú no estás trabajando con un nivel de cultural unitario, o sea, de una manera, siempre con un tipo de personas que vienen de un nivel de educación X. Entonces, así también son los empleados. Hemos estado siempre haciendo capacitaciones a través del Infotep y a través del INAP, o sea, el INAP es el Instituto de Administración Pública, donde le damos talleres al personal de relaciones humanas, de manejo de crisis, manejo de situaciones críticas, porque todo el que llega a un hospital o a una clínica, llega con problemas. Entonces, ¿cómo tú tienes que recibirlo? No lo reciba chateando, no lo reciba con una desatención, no lo reciba insultando. Todo debe ser que tú proyectes la solución a esa persona que viene con ese problema. ¿Usted es un servidor público? Un servidor público y para eso le pagan. O sea, el que va al hospital nos ha pedido un favor. Así es. Es a exigir su derecho, que es el derecho de la salud. Y todos nosotros que somos empleados públicos, no importa dónde sea, en qué oficina o institución del Estado, está para servir. Entonces, primeramente tenemos que cambiarle la mente a todo el trabajador y saber que está trabajando para la gente y por la gente. Bueno, doctor, hemos llegado a la parte final de su programa al día con Puerto Plata por la Reina 98.9 FM. También se transmite por nuestro canal de YouTube. Usted puede vernos más despacio también y los colaboradores del hospital que se perdieron la entrevista porque están laborando. Sí, claro. Pues la pueden ver en nuestro canal de YouTube, queda grabado. Pero también en Facebook, usted busca la dirección La Reina 98.9 FM y ahí está. Así que agradecido, doctor. Y mire cuántas cosas positivas usted ha mencionado aquí y las que faltaron. Y obviamente nos dio respuesta a las quejas que leemos o algunas preguntas sobre las quejas que presenta el público del hospital. Gracias de verdad por haber accedido a esta entrevista y nada, las puertas están abiertas para usted y para todos los sectores de Puerto Plata sin maltratar a nadie. Esto es un programa que escucha tanto al público y a todos los sectores. Estamos siempre a la orden. Gracias también por la invitación y creo que debemos otra, la parte dos. Sí, sí, no. Porque se nos han quedado muchas cosas importantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo a Sujel González y a Jasmeris Vázquez, que Jasmeri es parte del equipo aquí en la tarde. Lo va a recibir, sí. Sí, sí. Pues gracias, doctor. Y ya usted sabe. Encantado. Señores, invitarle para que continúen con la programación musical de La Reina 98.9 FM. No sin antes también decirle que a las 12 del mediodía estarán los periodistas Gregorio Rosario y Félix Montán. Y el equipo de la tarde compuesto por Rosa Troyes, Jasmeris Vázquez y Francisco Lantigua y Héctor Jerez. Hasta mañana, si Dios lo permite. Juan Enrique Tavares estuvo con ustedes. Y Augusto Vázquez, un servidor. Y Karina Vera también, que aunque no estuvo presente, pero estuvo vía virtual. Hasta mañana. Gracias, Daniel Mejía también. Gracias, Daniel Mejía también.